¿Sabías que el Premio Nobel de Literatura fue otorgado en una ocasión a un músico? Acompáñanos a conocer más de este acontecimiento. El nombre real del ganador es Robert Allen Zimmerman, pero decidió llamarse Bob Dylan en homenaje al poeta estadounidense Dylan Thomas. Este músico, cantante, compositor y poeta, proveniente de una familia judía de inmigrantes europeos, nació el 24 de mayo de 1941 en Minnesota, Estados Unidos. Bob sentía también una gran admiración por el cantante Goody Guthrie. Gracias a eso, en 1961 se mudó a Nueva York y comenzó a cantar en algunos cafés donde se reunían seguidores del género folk. Al año siguiente, publicó su primer disco con dos canciones de su autoría, En 1963 apareció su segundo disco, The Freewheeling Bob Dylan, que fue un gran éxito. La canción, Blowing in the Wind, se convirtió en un himno generacional que se cantaba en las manifestaciones pacifistas de la época. En 1965 se inclinó hacia el género del rock y publicó los discos Bring It All Back Home y Highway 61 Revisited. De estos álbumes, destaca la canción que lo catapultó a la fama, Like a Rolling Stone. En los años 80 formó parte de la banda The Traveling Wilburys, junto con otros músicos importantes, como George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty. A lo largo de su carrera ha incursionado en los géneros folk, rock, country y blues y se ha mantenido vigente con 45 álbumes de estudio. Ha sido acreedor a múltiples premios entre los que destacan 12 Grammys, un Oscar, un Globo de Oro, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y un reconocimiento honorario del Premio Pulitzer. En 2016 ganó el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, convirtiéndose así en el primer músico en obtener este premio. Algunas canciones en las que Bob Dylan utiliza de forma magistral la poesía son Masters of War, A Heart Reigns, A Gun of All, It's All Right Ma y Like a Rolling Stone. El estilo y la música de Bob Dylan han influenciado a diversos cantantes como Bono, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Jack White, entre muchos otros. ¿Cuál es tu canción favorita de Bob Dylan? Escríbela en los comentarios. Gracias.